Ahora tenemos que esperar a que se abra esta puerta para que vayamos a MyKaFriend. No, no quiero más juguetes. ¿Quién estará encendiendo, no lo sé? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ah, vale. Por ahí. Por aquí. Por aquí, dice. A ver. Vale, vamos. Pero que no quiero ir por ahí. Mira, por atrás lo iba a hacer, pero me he chocado con la pared, que me he dado un tortaje con ella. De eso la pared, bien. Oh, eh, puedes girarte tú solo, que es que a mí no me gusta girar la pantalla todo el rato. No es malo que no va a tragar el juego. Ah, sí. La he liado, que flipas La he liado, que flipas No quería la cinta, perdón No No Estos palitos, señorías Ahora, vamos por aquí Tío, esto es con delicadeza, ¿eh? Ahora, vamos por aquí Ya está Ya está Ahora, sí No Ah, vale Ahora, sí ¿Qué trucas he hecho? No Sí Sí Lo he tomado otra vez Así Por fin Yo me puedo caer y lo que tú quieras Porque ya lo he terminado Uy A ver Por fin hasta que lo termino Ya está ¿Qué? Tengo ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ponerlo aquí en el huevo. Mira, lo van a eliminar los ojos, eh. Arriba. Esto, ¿verdad? Con lo que pasa que lo van a eliminar los ojos. ¿Sí? Lo van a eliminar los ojos. Y se me ha cerrado la boca también. Ahora se lo van a eliminar a este, bueno. Como mira todo el rato. Como mira todo el rato. Uno. Tres. Dos. Uno. Ya. Bueno, pero ahí uno. Tres. Tres. Ahora. Y eso lo van a eliminar al del escáner. ¿Sí? Ahora al del escáner, ¿no? Vamos. Mira. Escaneando. Falta poco para que venga el juguete La parte mala La parte mala que viene Es poner el juguete para que salga el juguete No ¿Dónde voy yo ahora? Eh, a ver A ver, a ver No, sí Tampoco ¿Hora? No Madre mía Que llegué No, por favor No sé por qué antes me había salido juguete negro, es mi pregunta Juguete con manchas negras Queda poco para que esto se vea Y se ha abierto Al infierno se ha dicho, ¿no? Madre mía No 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 Tengo miedo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Estos son los conductos A ver, a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero conseguirlo ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?